Música Bajo una tarde soleada del día 19 de abril, se dio inicio a la primera jornada del torneo Senior Master. 14 equipos permanecerán por varias fechas en la disputa del certamen, que sabemos entrega en las instancias finales, 8 cupos para los equipos que quieren entrar a la fase final. Lo mejor que puede tener este torneo es que nos reunimos ya los veteranos, como se dice, mayores de 40. Este torneo es muy bueno, muy recreativo. Tenemos muchas personas ya mayores, se puede decir de 50, muy adultas. Lo mejor de este torneo es que nos reunimos a hacer recocha, a jugar, compartir, ya que es como el día miércoles que más compartimos así en grupo. Ahora hay una gran convocatoria y expectativa este torneo, porque es un torneo que los miércoles, donde la población asiste a los escenarios, y donde es atractivo para la gente del municipio. Entonces, este año con la nueva metodología de que va a ser el torneo ya largo, va a finales hasta septiembre, octubre, más o menos 5 o 6 meses, y donde ya después sigue un vacacional corto. Pero este torneo largo es de gran expectativa y es muy emotivo para todos los asistentes mayores de 40. Y ya vamos a incluir el carnet de un carnet de color, donde se va a identificar el 50, que por cada equipo van 4, 5 o 50. Este torneo se estará jugando simultáneamente en la cancha sintética y el estadio Antonio Rolda Metacur, todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía. Invitamos a toda la comunidad hurraeña a que se vincule a este bonito proceso de juegos de mayores de 40, de fútbol, los miércoles, para que asistan a los escenarios deportivos. La programación va desde las 12 del día hasta las 7 de la noche, en el caso de la cancha sintética, y en el caso del estadio, desde las 12 del día a 6 de la tarde. Participan del torneo dos equipos del municipio vecino, Betulia y La Guamala, dándole un nivel regional a esta gran fiesta deportiva, que es además la mejor excusa para disfrutar con los más experimentados del fútbol en familia.